Hola gente, espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les traigo la nómina de la selección ecuatoriana para disputar la Copa América 2021. El profesor Gustavo Alfaro entregó su lista de 28 jugadores. Creo que en general está lo mejor disponible. Creo que a pesar del traspié de la doble fecha clasificatoria pasada, siento que Ecuador es una selección bastante competitiva que debería ser un muy buen papel en esta Copa América. Así que sin nada más que decir, pasemos a revisar la nómina por guachos pelados. Comenzando con los arqueros, fueron convocados Alexander Domínguez de Vélez Árfil de Argentina, Pedro Ortiz de Emelec y Hernán Galíndez de Universidad Católica. Continuando con los laterales, los laterales derechos convocados fueron Ángelo Preciado del GEN de Bélgica y José Andrés Hurtado de Independiente del Valle. Y los laterales izquierdos nominados fueron Pervis Estupiñán del Villarreal de España y Diego Palacios de Los Ángeles FC de los Estados Unidos. Siguiendo con los centrales, fueron nominados Robert Arboleda del Sao Pablo de Brasil, Javier Arriaga del Seattle Sander de los Estados Unidos, Félix Torres de Santos Laguna de México, Piero Incapié de Talleres de Córdoba de Argentina, Mario Pineda de Barcelona, y Luis Fernando León de Barcelona. Pasando los volantes, fueron nominados Hedson Méndez de Orlando City de los Estados Unidos, Moisés Caicedo de Brighton de Inglaterra, Cristian Novoa del Xochitl de Rusia, Dixon Arroyo del Emelec, Alan Franco de Atlético Mineiro de Brasil, y Damián Díaz de Barcelona. Continuando con los externos, los externos derechos convocados fueron Ángel Mena del León de México, y Gonzalo Plata del Sporting Club de Portugal, y los externos por la izquierda nominados fueron Ayrton Preciado del Santos Laguna de México, Fidel Martínez de Cholos de Tijuana de México, y José Carabalí de Universidad Católica. Y finalizando con los centros delanteros, fueron nominados Ener Valencia del Fenerbahce de Turquía, Michael Estrada de Toluca de México, Leonardo Campana de Famalicao de Portugal, y Jordi Caicedo del Chesca Sofía de Bulgaria. Y si nos guiáramos con los últimos partidos que ha disputado la selección ecuatoriana, el once que podría presentar el profesor Alfaro sería con Domínguez en el arco, línea de cuatro con Ángelo Preciado como lateral por derecha, pareja de centrales Arboleda y Arriaga, Estupiñán como lateral por la izquierda, otra línea de cuatro con Ángel Mena como externo por derecha, Méndez y Caicedo como volantes de contención, y Ayrton Preciado como externo por la izquierda, y como delanteros, Estrada y Ener Valencia. Así que nada más, pues gente, espero que les haya gustado este video, agradezco mucho que lo hayan visto, agradecería mucho un like o que se suscriban al canal para seguir creciendo, también me ayudarían bastante si comparten este video, déjenme en los comentarios qué les pareció la nómina que entregó el profesor Gustavo Alfaro, qué jugadores sacarían de ella y por quiénes lo reemplazarían, también comentenme cómo creen que le va a ir a la selección ecuatoriana en Copa América 2021, y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, cuídense harto, los quiero caletas, besito, besito, chau, chau.